Te voy a hacer si tú te vas ¿Cómo le haré? ¿Cómo olvidar? Mi corazón muere por ti Si tú no estás lo harás sufrir Ya no seas cruel conmigo ya Dame tu amor, déjate amar ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Pues mi tormento no tiene fin Con tu tonta vanidad Has destrozado un corazón Que su pecado fue entregarte una ilusión Sin importarte tú te vas Se te ha acabado el gusto ya En busca de otro pasatiempo Tú te irás ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Cómo le haré? ¿Cómo olvidar? Mi corazón muere por ti Si tú no estás lo harás sufrir Ya no seas cruel conmigo ya Dame tu amor, déjate amar ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Pues mi tormento no tiene fin Pues mi tormento no tiene fin Con tu tonta vanidad Has destrozado un corazón Que su pecado fue entregarte una ilusión Sin importarte tú te vas Sin importarte tú te vas Se te ha acabado el gusto ya En busca de otro pasatiempo Tú te irás Con tu tonta vanidad Con tu tonta vanidad Has destrozado un corazón Que su pecado fue entregarte una ilusión Que su pecado fue entregarte una ilusión Sin importarte tú te vas Se te ha acabado el gusto ya En busca de otro pasatiempo Tú te irás Con tu tonta vanidad Has destrozado un corazón Con tu tonta vanidad Que su pecado fue entregarte una ilusión Sin importarte tú te vas Se te ha acabado el gusto ya En busca de otro pasatiempo Tú te irás Con tu tonta vanidad 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 Con tu tonta vanidad